Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Inazuma y de Bongo Chronostons Y nada chicos, hoy os voy a mostrar un pequeño video cortito de que, pues nada, una pequeña curiosidad de que este Miximax, vale, pues os puede hacer aparente, os puede, eh, puede dar una imagen de un super saiyajin, dios, no, super saiyajin, o sea, un personaje de Dragon Ball Vale, los personajes son los siguientes, de acuerdo, a ver, a ver, sé que lo de arriba se ve un poco cortado, lo siento mucho, tendremos que arreglar un poco esto de layout, de acuerdo, lo siento Creo que tenéis dos opciones, de acuerdo, o por lo menos de momento son estas las que yo sé Este es un defensa, de acuerdo, este es un defensa llamado Savhirrel, que esto Kairos sabe perfectamente quién es Este, de acuerdo, así que por ejemplo si aplicamos, a ver, este, vale, es nivel 29 O tenéis otra opción que es Taranis Virgen, que es un mini JP, de acuerdo, pero como es el otro es defensa y solo aplicará valores de defensa y todo esto a los defensas únicamente Pues, por ejemplo, vamos a, a ver, os voy a mostrar el ejemplo, de acuerdo A ver, necesitamos mejorar un poco el layout, eh, porque si no nos quita un poco de imagen y ese rollo A ver, por ejemplo, lo voy a poner de ejemplo, de acuerdo A ver, Shen, sería un claro ejemplo, pero yo creo que Sion, si es que lo encuentro, por favor A ver, Sion, please, a ver, vale Tenemos a Sion Blaze, de acuerdo, y tenemos A ver, espero que no me dé lag, si no, a Sapphire, por ejemplo Cogemos estos dos y mix y maxeamos ¿Y cuál es el resultado? Efectivamente, pues un Sion Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Ahí está Igual que puede ser, pues, como este, este personaje, como los Stach, aunque no importen nada De acuerdo, pues, ya sabéis que otorga más defensa y todo este rollo, pues, no nos va a servir En cambio, si queremos, pues, en delantero, que creo que es delantero el que yo he visto O el que yo tengo, creo, vamos a ver El que yo he enseñado, Taranis Virga, por ejemplo, también sería un efecto similar Si lo ponemos en Sion, pues se notará un poquito menos Pero si lo ponemos en Sion, ves, aquí también podría ser un Super Saiyajin Dios Super Saiyajin O Que creo que le pegaría más O Sion, creo que también sería Bueno, Sion lo tengo ocupado, pero Bueno, son personajes, la verdad es que me encantan Ahora mismo no sé cuáles más que podrían aparentar Creo que este por el pelo, o no sé, no Por ejemplo, no Pero bueno, hasta aquí estos dos Ha sido un vídeo muy cortito Espero que os haya gustado, chicos Y nada, las series Están por venir con la capturadora De acuerdo, chicos Van a haber muchísimas series Así que pronto informaré Y nada, chicos, espero que os haya gustado Y nada, un saludo y hasta la próxima Adiós